Tal vez no comprendas Que intentan fingir amor Y me he dado cuenta Que sin querer Al ego murió Tal vez fui el culpable Quizás fuimos los dos No lo sé No existen palabras Que expliquen tanto dolor Y nuestro destino Comienza hoy Diciendo adiós Deja que el corazón Decida por los dos Él nos ayudará a encontrar La fuerza para continuar Tú me has enseñado Mil formas de amar Ya ves Me llevo tatuado Tu nombre sobre la piel No voy a borrarlo Y en tu recuerdo Viviré Deja que el corazón Decida por los dos Él nos ayudará a encontrar La fuerza para continuar Deja en tu corazón Lugar para un nuevo amor Aquel que lo ocupará Sabrá muy bien Que allí estuve yo Si Por la muerte Gracias por ver el video